Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, quería leerles una parte del libro que se llama La guía del problema sexual del Dr. Bander y habla sobre ciertas cuestiones sexuales que está bastante interesante. Así que voy a empezar a leerles un poco sobre cómo comienza el libro. Dice, el problema sexual encierra un gran número de factores que se derivan de la vida sexual, cada día más complicada y de los varios casos patológicos que todavía aumentan más los problemas. La ciencia humana, que en el transcurso de los siglos ha ido poco a poco evolucionando, ha dado un paso gigantesco en estos últimos años, en todo lo que se refiere a conocimientos técnicos. La medicina, por su parte, también ha logrado finalmente progresos verdaderamente considerables que le permiten aproximarse cada vez más hacia una terapéutica sólida. Aunque hay que reconocer que todavía no se ha conseguido la anhelada unidad completa en la concepción filosófica. Buscando remedios para toda clase de enfermedades con una intensidad verdaderamente febril, se descuida la regeneración perfecta del organismo humano, que habría de obtenerse por el sistema de la medicina natural, completada con una vida en armonía con las leyes de la naturaleza. Pero subsisten aún varias dificultades de orden social, insuficiencia cultural, de prejuicios vanos y de adherencia a las normas trazadas por la antigua rutina, etc. Que son las verdaderas causantes de que se vaya demorando la consecución de este ideal. Es forzoso reconocer que en general la cultura es insuficiente en lo que se refiere al cuerpo humano, a su higiene y a los conocimientos adecuados para evitar las enfermedades, si se la compara con el adelanto que ha experimentado la ciencia en otras ramas del saber. No tiene pues nada de extraño que se tropiece cada día con personas que viven de una manera tan absurda y contraria a las leyes de la fisiología que forzosamente acaban por perder la salud. Entre la gran masa popular es todavía más frecuente que se tenga de la medicina casi los mismos conocimientos que hace 30 o 40 años y que a las luces de los nuevos conceptos de la medicina que hoy han resultado completamente erróneos. Pero con este atraso general evidente, aún es más grande la falta de conocimientos sólidos referentes a la vida sexual. En este sector es donde se encuentran las más extraordinarias y equivocadas opiniones que algunas veces merecen incluso el calificativo de aberraciones y no es raro escucharlas del labio de personas que pretenden tener una cultura general. Esto es debido, en gran parte, al equivocado costumbre mantenida a través de los tiempos de cubrir con un velo de misterio todo cuanto tiene una relación más o menos directa con el sexo. Pero no se ha tenido en cuenta que la curiosidad natural de los jóvenes al llegar a la edad viril los obliga a buscar una respuesta que satisfaga sus dudas. Para lo cual tienen que recurrir, en la mayoría de los casos, algún amigo que se habrá instruido a su vez erróneamente, siguiendo el mismo procedimiento. Esto hace que la mayoría de los humanos entren en la vida sexual y en el matrimonio con escasísimos conocimientos de lo más esencial que deberían saber y lo que es peor, con una sobreexcitación sexual igualmente conseguida gracias a la falta de higiene sexual y general en la infancia. Los prejuicios causados por ignorancia en este terreno son tan enormes que difícilmente se llegará a apreciarlos. Muchas personas se preguntan si no es un inconveniente desde el punto de vista moral vulgarizar el estudio de las funciones sexuales. Nosotros podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que en este caso la ignorancia es mil veces más perjudicial que el tener un conocimiento sereno de la materia. Siempre que se ha obtenido libros serios con sólidos fundamentos científicos y no en el despreciable fárrago de literatura erótica e inmoral que se ha escrito sobre temas sexuales y que tantos prejuicios ha causado. Podríamos citar innumerables casos en los que hubieran podido evitarse muchas enfermedades de haber tenido los conocimientos debidos. Entra en estos, como el más importante, el no saber la manera de educar a la infancia para evitar los prematuros o excesivos impulsos sexuales, lo que es la causa de que la mayoría de los niños practiquen la masturbación, siendo no pocos los que han llegado a convertirse en verdaderas víctimas de este vicio. Muchísimos jóvenes, cuando alcanza la edad viril, empiezan a tener relaciones sexuales en secreto y, por tanto, sin que se enteren sus padres. Pero como no poseen los conocimientos suficientes para evitar el contagio de las enfermedades venerias o no tienen plena conciencia de la magnitud del peligro, contraen fácilmente cualquiera de estas enfermedades. Es muy triste ver las estadísticas que nos presentan autores competentes, según los cuales en inmenso número de casos se hubieran podido evitar el contagio. Igualmente, son innumerables los casos en que, una vez adquirida una enfermedad venérea, esta pudo evolucionar libremente con graves complicaciones del vida del descuido y la ignorancia. Otro problema muy importante y no menos descuidado es el que abarca la higiene sexual del matrimonio y que es mucho más complejo de lo que en un principio puede parecer. ¿Y qué decir de los numerosos matrimonios que han fracasado por falta de higiene sexual? No hay que olvidar que el amor solo no es siempre suficiente para compensar el fracaso de la vida sexual. La buena armonía sexual es una de las columnas básicas más sólidas para edificar con fortuna el edificio de la felicidad conyugal y esta solo puede garantizarse si se conocen de antemano los misterios de los impulsos sexuales y la ciencia de regularlos. Son incontables las mujeres que han perdido toda ilusión hacia el marido por haber obrado este desconociendo la psicología sexual femenina. Y por otra parte, muchas veces la fealdad sexual de la mujer es la causa de la desunión conyugal y que el marido sea infiel y busque fuera del hogar lo que la ignorancia le impide que encuentre en él. Según estadísticas recientemente publicadas, se supone que en Europa centenales de miles de mujeres provocan anualmente el aborto, cosa que también se hubiera podido evitar si no se tuviera una ignorancia tan grande acerca de este particular. Y como lógica consecuencia de este proceder suicida, cada año mueren muchos miles de mujeres. Muchos hombres parecen de debilidad sexual o de impotencia prematura y la causa no es otra que el ignorar las precauciones que en cada caso debían adoptar para evitarlo. Y la humanidad lleva años y más años sufriendo resignadamente de estos y parecidos males, lo cual demuestra claramente que los antiguos sistemas eran deficientes cuando no nulos. Ante tantos y tan repetidos fracasos, no podemos en conciencia permanecer inactivos. Y después de ímprobos trabajos y experiencias, podemos anunciar que ha nacido una nueva higiene sexual basada en los adelantos de la medicina, de la fisiología y de la eugenesia, capaz de resolver casi todos los problemas sexuales. Pero para poder comprender debidamente la mayoría de los asuntos relacionados con la vida sexual, es indispensable tener un conocimiento claro de la configuración y sobre todo del funcionamiento de los órganos genitales, tanto del hombre como de la mujer. Si no, esto no sería posible comprender debidamente todo cuanto se relaciona con la unión sexual, con los impulsos sexuales, con la fecundación, conservación de la potencia, arte de disminuir o aumentar el impulso sexual, etc. A tenor de lo dicho, hemos creído condición indispensable, dar los conocimientos científicos suficientes para que todas las materias a tratar tuvieran un fundamento sólido, lo cual es indispensable para una verdadera guía sexual moderna. Somos partidarios de todos aquellos libros escritos con el fin de divulgar materias científicas. Deben a pesar de esto, tener un estilo tan sencillo que esté al alcance de todas las mentalidades, pero sin que por ello pierden nada de su valor y exactitud científica. El conocimiento de semejantes problemas, yo nada debe ser por más tiempo privilegio exclusivo de unos pocos, sino que debe extenderse a todas las personas sin excepción, ya que sin esto no sería posible lograr la regeneración humana de la que hablábamos antes, ni la reforma extensa y general de que está tan necesitada nuestra sociedad. Conscientes de la dificultad que representa para el no profesional, el comprender ciertos asuntos de los que tenemos necesariamente que tratar, nos hemos esforzado y hemos tenido la paciencia de ideas numerosas y ilustraciones especiales, encaminadas a lograr la finalidad propuesta. De si con ellas hemos logrado o no hacer claros y comprensibles los diferentes conceptos científicos, podrá jugar el lector por sí mismo. Quizás parezca que al hablar de las relaciones entre los conyugues, damos de excesiva importancia a la parte puramente sexual, lo que según algunos, presta un sello algo materialista al asunto. Hay que tener en cuenta que esta obra es una agría para los problemas sexuales, no entra en ella de ninguna manera la parte referente al amor, en un sentido ideal, por ser este problema de índole muy distinta, sin olvidar que el sexo y el amor suelen ir tan unidos que el fracaso en la armonía sexual trae aparejados generalmente, aunque no siempre, la muerte del amor. Esto justifica sobradamente la trascendental importancia que concedemos nosotros a la normalización de la vida sexual. En consecuencia, no dudamos en afirmar que una vida sexual floreciente y llena de los voces naturales y legítimos que proporciona es no solo una garantía contra las múltiples desavenencias que pueden sobrevenir en el transcurso de la vida matrimonial, sino también la mejor defensa contra la infidelidad, la inclinación a las perversiones y toda clase de peligros sexuales. Espero que les sirva y bueno que esta guía les sirva para empezar a plantear, a poner en juego, ¿no? A empezar a tratar todo el tema de los problemas sexuales y bueno, los voy a ir leyendo, les voy a ir compartiendo algunos capítulos que me parecen interesantes y que los trata de una manera muy práctica y muy llevada a la vida diaria. Así que bueno, espero que les sirva y nos vemos en el próximo audio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!